Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro, que no tarda en saber En saber quien es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer ¿Qué es lo que si les aseguro, que me la voy a llevar Gracias.